En el barrio Buenos Aires de la ciudad de la Sucre, en Soacha, delincuentes han robado cuatro veces una institución educativa. En el último atraco se llevaron los computadores, libros de la biblioteca, el parque de los niños y hasta las puertas. Las autoridades dicen que reforzarán la seguridad en el sector. Se trata del Colegio Liceo Ángel de la Guarda, que tiene más de 20 años de trabajo en el sector. En los últimos dos años, los delincuentes han ingresado por el techo, rompiendo tejas y guardas en horas de la noche. Este ha sido el cuarto robo más fuerte que nos han hecho. En el último ya se llevaron ocho puertas, se llevaron rejas, el parque de los niños, la biblioteca. Toda la biblioteca no nos dejaron libros. El parque de los niños se lo llevaron, todo el cableado de la luz, de la CDA, se lo llevaron, rompieron todas las tomas, se robaron las chapas. Aunque el daño económico ha sido significativo, la afectación psicológica de la comunidad educativa lo ha sido más. Los profesores han luchado por años para construir una institución acorde a las necesidades del sector. De igual forma, los niños y jóvenes se han quedado sin los instrumentos necesarios para su desarrollo escolar. En este último robo me llené de mucha tristeza, de mucha indignación, de como decir no puedo hacer nada, ¿cierto? Sí, la policía viene, ellos nos están colaborando ahora, pero pues también uno sabe que son muy pocos para todo lo que ellos tienen que cubrir. Por su parte, la Policía Nacional afirmó que reforzará la seguridad en el sector y realizará un acompañamiento especial al colegio. De igual forma, invitó a la ciudadanía a estar en contacto con la estación de policía para denunciar cualquier hecho delictivo.